Tania Alecí, de 27 años y participante de Mexicana Universal, falleció en un trágico accidente automovilístico en la carretera México-Pachuca. El 29 de diciembre, perdió el control de su vehículo y colisionó contra un poste, falleciendo al instante debido al impacto. Originaria de Pachuca, era conocida por su pasión por el derecho y el modelaje, y su participación destacada en Mexicana Universal, donde buscaba representar a Hidalgo. Recordada por su compromiso con causas sociales, especialmente el apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama, su muerte ha sido lamentada por familiares, amigos y admiradores. Las autoridades han expresado condolencias y la comunidad lamenta la pérdida de una joven empoderada y comprometida con ayudar a otros. Gracias por ver el video.